¡Guinés García Millán es el orgulloso Juan Pacheco, marqués de Villena! No se atreve a faltarme así. He educado a Enrique, he eliminado a todo aquel que se interponía entre él y la corona. ¡Y ahora así me paga! De mano derecha del rey. Toda Castilla sabe que os ha acompañado hasta el trono. Pero no sé si lo ha hecho para quedarse con él. A confabular en contra de la corona. Enrique no puede seguir siendo nuestro rey. ¿Habláis de derrocar al rey? ¡Al suelo! Hasta quebrar a Castilla. ¡Es hora de decir basta! ¡Aquí están nuestras exigencias! ¡Habrán de ser aceptadas! Isabel. Estreno martes 6 de febrero, 8 y 7 de la noche. La tele tuya. La nueva televisión.